En el aniversario número 35 del gol más lindo del mundo, del gol del siglo convertido por Diego Armando Maradona, me convierte saludarlos y saludarlos a todos para contarles lo que ha sucedido anoche en una nueva jornada, la tercera en esta ocasión de fase de grupos de la Copa América que se está disputando en suelo brasileño. Argentina ganó 1 a 0 con gol de Paco Gómez, como se le dice, frente a Paraguay. Este gol que llegó tempranero y que marcó nuevamente una insistencia, una constante que tiene el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esto de avasallar en los primeros minutos, sobre todo en la primera parte del juego, y luego aplacarse, mermar el rendimiento. Eso se volvió a ver anoche en este triunfo de Argentina que le permitió el pase a los cuartos de final, evitando también de esta manera el cruce frente a Brasil, salvo que sea en instancia de final.